¿Qué es el subsecretario de salud? ¿Qué es el subsecretario de salud? ¿Qué es el encierro hoy? ¿Qué encontrás del encierro este, de la pandemia, que acelera o motoriza aquellas cuestiones que venís viendo en los últimos años? Es más, busqué una nota que te dice no hace mucho tiempo y me decías que los delitos o las violaciones o los abusos intrafamiliares, digo, año 2018, iban creciendo, no se detenían. Bueno, estamos 2020 y con pandemia, ¿entonces? Y entonces, con pandemia, la verdad es que el fenómeno se profundizó. Se considera que aumentó alrededor de un 50% el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, incluidas sus diferentes formas, ¿no? El abuso entremedio. Primero, donde contrastan que no es natural eso que están sufriendo al interior de su familia. Y por otro lado, donde generan vínculos de confianza para poder manifestarlo. Qué interesante este vector que traes, sin escuelas, por la pandemia, ¿qué ocurre entonces? Frente a qué fenómeno estamos sin que lo veamos, pero que se puede analizar y se puede seguir y se pueden encontrar algunos resultados que nos van a conmover. Y de hecho, cuando salen las noticias, a veces nos conmovemos, pero es el día a día entonces. Sí, por eso en realidad los operadores de la política pública de niñez tienen que salir a encontrar muy rápido formas de difundir en las redes y de darle a los chicos formas de comunicarse también a través de las redes, ¿no? Que ya no es el teléfono tampoco. Difícilmente un niño o niña o adolescente va a poder ponerse a hacer un llamado de teléfono para pedir ayuda. Va a tener que ser a través de las propias redes sociales, del messenger, del mail, salir a difundir y a buscar otras formas de conectarse con quienes lo pueden ayudar, ¿no? Hoy tenemos Facebook que se utiliza mucho para desaparecer un niño o una niña, se busca o denuncias de abuso. ¿Eso qué lectura te da? ¿Está dentro de este rango que me traes en el momento de la nota o no? ¿O hay que buscar algo mucho más, a ver, institucional para que tenga un curso distinto? No, me parece que hay que buscar todas las formas porque la verdad es que es cierto que los chicos y las chicas se mueven mucho en redes que funcionan claramente como formas de captación también, ¿no? A través de perfiles falsos, de promesas falsas, de saber qué es lo que le pasa porque la verdad es que los chicos ahora usan tanto las redes que cuentan a través de las redes gran parte de su vida privada y de sus estados emocionales. Entonces, después eso es usado por los captadores para hacerles alguna promesa o alguna oferta que dé en la tecla con aquello que les está pasando, ¿no? Entonces, me parece que de esa misma forma hay que salir a organizar la respuesta y la prevención y la difusión para cuidarlos. ¿Estás viendo que en alguno de los tres niveles se está ocurriendo esto? Entender lo que es el ciberdelito o el ciberabuso o el cibermaltrato porque estamos en este mundo. Este es el mundo que estamos viviendo. Y, claro, en las redes la verdad es que de hecho hubo también como una especie de moverse, digamos, los captadores se movieron de formas más físicas hacia las más virtuales. Y la prevención y la promoción tienen que organizarse por ahí porque hoy los chicos pasan la mayor, en el supuesto de que se respete la cuarentena, que la gran mayoría lo hace, pasan la mayor parte del tiempo conectados a una red, ¿no? Y es difícil a veces abordar esto de la red porque un niño o un joven dice, es mi privacidad, es mi libertad, estoy trabajando. Por lo tanto, los adultos tienen que tener también una capacitación de cómo acercarse a ese niño o a esa niña para saber qué está buscando, qué encuentra, con quién habla. Es un universo, francamente. Es un universo, es bien difícil. Es muy complejo. Hay una distancia generacional que hace que los adultos no terminen de conocer y no terminen de entender cómo funcionan las redes, ¿no? Entonces, esa distancia a veces no permite ser muy claro en lo que uno quiere llevar como mensaje y asume actitudes persecutorias, digamos, donde el niño o la niña o el adolescente siente que el controlado o el perseguido es él y no los riesgos que hay detrás de eso. Y me parece que, en definitiva, lo mejor es enseñarles a los chicos a cuidarse solos, ¿no? Porque uno no va a poder estar cuidándolos todo el tiempo de cosas que además no termina de conocer. Pero sí, que sepan que el riesgo existe y que puedan por ahí también empezar a identificar qué perfiles son reales y cuáles son falsos. Organizarlo como una especie de juego, si se quiere, para que puedan descubrirlo de alguna manera por medios propios. ¿Qué sucede además de esto con los hogares, las viviendas, los hábitats en donde las violaciones y las vulneraciones, las estoy refiriéndome en términos más amplios, ocurren entre adultos y niños, con familiares? Porque me parece que es un tema que siempre estuvo y ahora con el encierro me pregunto qué, frente a qué barbarie a veces estamos asistiendo sin que la admitamos como tal. Y la verdad es que en términos de abuso y de maltrato tenemos una barbarie en, digamos, en niños, niñas y adolescentes de dimensiones similares a la que tenemos en materia de violencia de género. Lo que pasa es que... ¿Podríamos decir que es la otra pandemia? Lo que pasa es que en términos de niños, niñas y adolescentes, además, está bastante más invisibilizado porque niños, niñas y adolescentes tienen algo menos de posibilidades de hacer notar lo que les pasa al interior de su propio ámbito familiar y de darlo a conocer, digamos, hacia afuera. Si bien es cierto que hay menos muertes que respecto de la violencia de género, la verdad es que la violencia nunca dejó de crecer y lo que aumenta el aislamiento es la invisibilidad de esa violencia, ¿no? Es, en definitiva, en ambos casos, la cultura de la prepotencia de alguien que al interior de la familia se cree superior o se cree con un poder especial sobre los demás y entonces el encierro creo que aumentó eso, ¿no? Sonia, te hago dos preguntas finales. En tu trabajo cotidiano, en estos más de 185 días, ¿viste algo que te haya sorprendido o viene a fortalecer todo tu trabajo y tu conocimiento respecto a lo que son vulneración de derechos o protección de derechos que nunca llegan a ser los ideales para que un niño o una niña puedan crecer o desarrollarse con cierta paz? Por tu experiencia profesional, te pregunto. Sí, la verdad es que a mí la violencia y la crueldad de algunos detalles que escucho en las historias que escucho no dejan de sorprenderme, no dejan de indignarme o de horrorizarme, más allá de que uno tenga que tratar de tomar distancia de eso para hacer con eso un abordaje profesional. La verdad es que la crueldad a veces no tiene límite, ¿no? Entonces, creo que pasa por ahí principalmente lo que no deja de sorprenderme. Y te llegó la situación, porque yo no hablo de casos, solo hablo de historias que duelen, que son crueles. Si el Estado no llegó porque eso es hacia adentro, cuando conocemos la situación es que se ha desplegado todo el horror, la furia, la prepotencia, la dominación y el sometimiento. ¿Qué encontrás hoy del Estado para asistir a ese niño o a esa niña, a ese joven, hombre o mujer? ¿Qué herramientas hay? Finalmente me gustaría escuchar una respuesta de este tipo. Herramientas la verdad es que hay, digamos, desde lo normativo, por ejemplo, yo diría que no hace falta más o mucho más de lo que ya tenemos. Lo que pasa es que después en el funcionamiento cotidiano, uno se encuentra con lo de siempre, ¿no? Con servicios saturados, con servicios desarticulados, con comunicaciones institucionales que no funcionan. Me parece que ahí al nivel de las prácticas institucionales hay mucho para mejorar. Agradezco mucho este tiempo. Me has dado algunos elementos interesantes para compartir con el programa, la audiencia. Tal vez esto que decía Sonia, para mí la escuela es el último bastión del Estado, de pie, para mí. Y si la escuela está cerrada y allí se abrió una puerta en donde un niño o una niña podía dar algún síntoma que fuese registrado por algún personal docente y hacerse la pregunta del adulto qué le pasa y ahí activarse todo esto que decía al final Sonia, que por supuesto están las herramientas, por ahí hay desarticulación, pero si esa puerta está cerrada nos preguntamos entonces qué puerta tenemos que abrir. Porque el encierro está dejando otra pandemia invisibilizada durante muchos años, pero creo que como adultos tenemos que preguntarnos qué tiene esa pandemia, además de la conocida por COVID, además de los femicidios. Es la pandemia que vulnera todos los derechos, que destruye vidas de niños y niñas y los adultos nos tenemos que hacer cargo. Por supuesto el Estado se tiene que hacer cargo, pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es decir que algo está pasando. Gracias. A ustedes. Vamos a hacer una pausa y seguimos en cuero. La Universidad Nacional de Moreno, en su décimo aniversario, abre la inscripción al ciclo lectivo 2021. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, dos ciclos de licenciatura y cuatro tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Inscribite desde la web www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Doble Agro features, nuestro, o 65.000 euros. A onmini, tu sector, nuestra gran relación tiene un proyecto deles, un presidenteянshire, un gameplay, unствуente y un lugar, Podme translate. Producido por küçük nacional míns, Podemos lanzar ese gran focusing. De la Universidad Nacional de Moreno Con el lado anterior símbolo el camino stepped short. UnLa Historia, nation de la Universidad Nacional de Moreno ¡Gracias! ¡Gracias!